de la ciudad de México. Iniciamos con más información nacional, por supuesto, TN 23 información a las 24 horas del día. Heidi, tenemos información sobre en un bosque en San Pedro Zacatepeque, en un sector conocido como las brisas del paraíso, en el sector Buenavista 2, yacen dos cadáveres, José Alejandro Chávez de 36 años y Valentín Tex Ratzón de 18, ambos fueron baleados y se estima que tenían unas 10 horas de haber sido asesinados. Según la información preliminar, se establece que los dos habían sido secuestrados y después los introdujeron entre árboles para matarlos.